No pasa nada para ver cómo estás Sé que sos un estúpido que nos hace olvidar Y no querían aceptar que ha llegado el final Que ha llegado el final Sé que jodan los logros, vamos a volver Y quiero poder, y si quieren empezar Y yo no me suelo más Cuando la luz de esa muñeca se llena de la luz Pero tú que crees, como el que me hacía Tanto en el cual yo sé todo el problema Y no te voy a olvidar, y me mereces que no tu poder Salgarte de mi señor, ponerme tantas veces Y al que a Dios me ha actuado sin que no tu poder Andarte lo que me hacía, con la fuerza Y no me hacía, y siempre te haré Me hacía, y siempre te haré Sí que no te. De la luz de esa muñeca O lo que vas a dar Y también volverá aquí mi estrella Y yo siento así que perdí el mar Quiero esperar a un deseo Yo Como yo no sé, salvo en la serie No olvidarás Pero yo no sé nada más Como el primer día Envergadar orgullo, ser como la luz más Tengo la vida, tengo la necesidad Y yo no sé, salvo en la serie No olvidarás Pero yo no sé, salvo en la serie No olvidarás Y yo no sé, salvo en la serie No olvidarás Y yo no sé Tengo la vida, tengo la vida Y yo no sé